Se dio apertura al primer tramo de la Paralela Oriental TCC Molinos que comprende desde el Sena hasta el Centro Comercial Parque Caracolí. Apertura que genera una nueva movilidad en todos los sectores que comprende dicho tramo. Estamos en la etapa de implementación de cambios viales, esto nos genera congestión vehicular, le damos a cambiar el comportamiento a la gente que todos los días transitaba por esta zona, van a encontrar condiciones diferentes, es tiempo lo que necesitamos para la adecuación de las nuevas medidas, la gente le recomiendo tengamos paciencia hasta una o dos semanas de implementación y posteriormente todo fluirá con normalidad. Para ingresar al barrio Lagos 2 deberá tomarse la paralela desde Papiquiero Piña, está habilitado el semáforo a la altura del Colegio Panamericano y provisionalmente se permite el ingreso a la autopista frente a la estación de Metrolínea Cañaveral. En la entrada de Lagos 2 se suspendió la salida perpendicular que hacían los residentes de Lagos 2 a la autopista, ya que los perfiles viales tienen una geometría de entrada, permitir la salida es riesgoso, por lo tanto ellos deben hacer el ingreso a esa paralela a la altura de Lagos 2 o a la altura de Papiquiero Piña. Señor conductor, tenga presente que en adelante no podrá ingresar a la autopista bordeando Telebucaramanga, esa vía ahora da salida de la autopista al sector de La Canasta y Ciudad Valencia. Los conductores que salen de Cañaveral, toman la 29 y quieren conectar la autopista lo deben hacer en el semáforo de la 12, en el Cacareo, pueden girar a la izquierda y conectar a Molinos Bajos o pueden girar a la derecha y conectar en la altura de la bomba, en la antigua bomba Terpel.